Mis hermosas hadas protectoras de la infancia, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Leo? ¿Qué mensaje tenéis para los Leo en estos momentos? ¿Qué mensaje tenéis para los Leo en estos momentos que les pueda aportar alguna clase de ayuda? Vamos a ver, Leo, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos? ¿Qué necesitáis saber sobre todo de mis hermosas hadas? Leo, bueno, el mensaje de mis hadas mágicas, el hada de aire, ¿os ha salido? Bueno, ellas son muy listas, te ayudarán y sobre todo no les gustan las cosas directas y sencillamente aman la belleza y el arte. Pronto mejorará todo en vuestras vidas. Hablan por los codos frecuentemente y dan su opinión. Bueno, digamos que estas hermosas hadas de aire, que sabéis que también son los pensamientos, la salud, pues estas hadas tan hermosas, pues digamos que son muy listas y ellas os van a ayudar en estos momentos, sobre todo a que améis la belleza de todo el entorno en vuestras vidas, todo lo que hay. También os estáis dejando guiar por el arte o hacer todo aquello que os gusta y pronto pues mejorará todo en vuestras vidas, todo aquello que os esté preocupando en estos momentos. Estas hermosas hadas, pues, hablan hasta por los codos frecuentemente, digamos, y dan siempre su opinión a todos, digamos. Os están diciendo mis hermosas haditas que vuestros hijos necesitan de vosotros, sobre todo si es niña. La adolescencia es complicada, debéis prestar más atención a las inquietudes de los hijos, hablan más con ellos, sobre todo si es niña, ya que os necesitan. Bueno, sobre todo estáis en un momento que tenéis que prestar mucha atención a lo que es la infancia, la adolescencia. Ya sabéis que mis hermosas haditas son muy protectoras de la infancia, sobre todo de si tenéis hijos. Os están diciendo que sobre todo si es niña que está pasando por un mal momento y necesita de vuestro apoyo, de que os sentéis, de que habléis con ella o que habléis con vuestros hijos, pero aquí os especifica una niña que os necesita mucho en estos momentos. Puede ser vuestra hija también. Tenéis en un momento de mucha inspiración también, de hecho lo ha dicho aquí, de creatividad, de arte también. En alguna manera pues lo estáis, digamos, llevando hacia adelante. Posiblemente pronto vayas a ser mamá o papá. Disfruta de esos momentos, momentos felices. Puede que seas tú o alguien de tu entorno, pero la llegada de una vida está presente en estos momentos. Bueno, muchos de vosotros o vosotras, porque podéis ser la mamá Leo o podéis ser también los papá Leo, que vayan a ser papás, pero está claro que os está diciendo que pronto vais a ser mamás o papás, que disfrutéis sobre todo de ese momento, momentos felices también, sobre todo. Gracias, mis hermosas hadas, por este mensaje mágico.